No hay amor No hay amor No hay nadie sin ser Como el dinero Y para el ser No hay amor No hay amor Los que son tus amigos Podrán ser enemigos Alguna vez Ya no hay amor Ya no hay gente buena Solo hay dolor Nada en este mundo Hoy vale la pena No hay amor No hay amor Y aunque no es tu amor No hay nadie sin ser Y existe Dios Ya no hay amor Ya no hay amor No hay nadie sin ser No hay nadie sin ser Solo hay dolor Solo hay dolor No hay nadie sin ser Madre en este mundo Ya vale la pena No hay amor No hay amor y yo pues es el día y existe y yo no hay amor y yo ahí quedamos con mucho cariño que le pongan atención a la canción mis amigos y todos está muy bonita, gracias a todos